¿Qué es el derecho a un debido proceso? El derecho a un debido proceso implica que hasta que sea vencido en esta etapa es que el Ministerio Público quedará debidamente habilitado para presentar el requerimiento. Ahora, la inhabilitación en política y en el cargo de él como funcionario público, ¿qué momento se da? Es decir, en este momento hablar de una inhabilitación no cabe definitivamente porque el hecho que una instancia se haya pronunciado no le limita en lo absoluto a presentarse, o sea, seguir presentándose como precandidato por el Partido Nacional y en el caso interesante será si se convierte en candidato por el Partido Nacional, ¿qué pasará si continúa las pretensiones del Ministerio Público? Pero ya enjuiciando o pretendiendo enjuiciar a un candidato presidencial de un partido con muchas opciones de triunfar en unas elecciones. Pero por de pronto no hay ninguna, es decir, no existe ninguna limitación para que él continúe el escenario político que hay, y esto más bien lo puede fortalecer, dado que lógicamente el ciudadano hondureño es generalmente de cuando una persona es víctima más bien a seguir.